Música Música Es para el facebook de región de los altos Música 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 Adiós, te quiero. Hola acá. Es para el Facebook de Región de los Altos, o sea que luego me mandes tus fotos, ¿sale? Sí. Ánimo Gaby, qué bonita. Felicidades. Es para el Facebook de Región de los Altos. Un alentarte Gaby. Caterina. Es para el Barra. El Tachete. Altar arriba, eh. Gente. Es por los de la Reina Segunda, eh. El REINA Segunda, eh. Caterina. Es por los de la ruta. No, 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 no. Caterina. Caterina. Si a tu lado, no. Caterina. Caterina. No, 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 no. Caterina. Deja de grabo. No hay más mujer, no hay más mujer No hay más mujer, no hay más mujer No hay más mujer